Se trata de Rosario Pedetti, una mujer que trabaja en la Junta Departamental de Salto como funcionaria desde hace muchos años. Llegó hasta una casa de la avenida Blandengues, casi Uruguay, porque allí tenía una cita para realizarse masajes. Cuando la mujer ingresa por el portón lindero a la casa principal, ya que los dueños de los canes viven en otra casa al fondo, en ese portón hay un cartel colgado que dice Cuidado con el perro. Después que ingresó, dos perros de raza Pitbull corrieron hacia ella y comenzaron a atacarla. Y hay un cartel allí que dice Cuidado con los perros. ¿Qué pasa? La señora vino y sin aviso se metió para adentro del domicilio. Y los tres perros obviamente que la atacaron. Como no la conocen siquiera, a mí por lo menos ya me conocen, ya me han visto esos perros acá. Yo extiendo ropa en el fondo y todo. A mí nunca me hicieron nada. Pero se supone que es un centro donde atienden a personas. ¿Esa tenía horas y eso no? Sí. Tenía horas porque en realidad ella los encerraba, los perros, cuando venían las clientas. Todo era por agenda. Y lo primero que tiramos es agarrar un par de fierros que el vecino agarró, que por suerte si no fuera por el vecino la señora no contaba la historia. Y justito cuando él pudo controlar a los perros así, a base de darle fierrazos y eso, yo la saqué arrastrando a la señora, que por suerte fue ahí que cuando yo la saqué, que los perros se fueron gracias al vecino ahí. ¿Estaba muy lastimada? Sí, todas las dos piernas, deshechas las piernas, hinchadas. Y está, fue una experiencia bastante fea, ¿no? Eran dos perros y dicen que hay un tercer perro. El tercero no lo vimos. Eran dos que estaban, uno en cada pierna. Y la llevan arrastrando. ¿Rasa? Pitbull. Ahora la víctima se encuentra internada con severos daños en su rostro y en las dos piernas, teniendo una de ellas seriamente comprometidas.